Hola chicos, ahora nos vamos con el último problema del ejercicio 1 de la aljera de Valdor que dice así, Pedro tenía deudas de 45 dólares, 66 dólares y 79 dólares respectivamente, entonces recibe 200 dólares y es un gasto de 10 dólares, ¿cuánto tiene? Al igual que los ejercicios anteriores voy a hacer una tabla que me permita clasificar los datos como ingresos o gastos, de tal manera que en la última columna, escriba el total de cada uno de ellos. Los números que tienen que ver con deudas y gastos los dejamos en la zona de color rojo, mientras que el único ingreso lo tiramos para el área de color verde. Luego calculamos el total de ingresos y de gastos, después procedemos a hacer la suma y concluimos que Pedro se ha quedado sin dinero. Y eso ha sido todo con este ejercicio, espero que les haya gustado la explicación y será hasta el próximo vídeo. ¡Que estén bien! ¡Chau! Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para que estés pendiente de todas las novedades del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!